Evolucionamos, la sociedad se transforma y en AENOR contribuimos activamente creando confianza entre organizaciones y personas. Confía expresa nuestra propuesta apelando de tú a tú al corazón con un valor racional, usando un tono de voz coherente con nuestra personalidad cada vez que nos comunicamos con los públicos importantes para AENOR. Nuestra nueva estrategia de marca, el modo en que nos expresamos, también se refleja en nuestra imagen. Presentamos un esquema visual más moderno y con una propuesta que incide en la idea de que, en AENOR, abordamos nuestra tarea con rigor, explorando el detalle. Así, nuestro logo evoluciona, revisando su diseño para comunicar de un modo más preciso nuestra esencia, personalidad y tono de voz. Pero sin olvidar nuestra fortaleza, de dónde venimos, conservando elementos reconocibles del diseño anterior como las mayúsculas o el blanco y negro, para seguir transmitiendo la seriedad y el rigor de nuestra compañía. Hoy, te presentamos un logo renovado con un diseño muy actual que proyecta al futuro la nueva estrategia de marca sobre la sólida base de nuestra herencia. AENOR. Confía.